No tiras por... como que no conoces... No tiras por... Eh, les aviso que tira baldo Fui yo, fui yo, soy loco Está el estómico Dentro, dentro del tirado, eh Como jugar al Rocket League si te el facitiona ¿Cómo? No es juego al... No, man, la arena este... ¡Ouch! Aquí te quiero más duro... No, yo estaréена Yo, yo... Yo, yo, yo... Yo te creo... TIPO DE FRANKO Le arrequero más dura que mostaza Merles Ay, que precioso Cacho Castaña, pared Che, Franco Bartello tiene 40 puntos Hablemos de eso Hay temas de los que hay que hablar urgentemente que hijo de puta soy bebito 0 tiro, 0 asistencia, 0 salvada si 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 es como ahí tiene un centro Viste que los brasileros son re inestables para jugar, están todos boas, boas, manito, no, 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 no juegas al 6 y no come, boas. Hijo de puta, tu pinche hijoputa pinche de madre, wey. Mirá este gol, mirá este gol. No, mamá, le dije a uno en 5 minutos centro y me habló los 5 minutos. Pará, flaco. Gente, dicen 5 minutos. No va a entrar, claramente no va a entrar. Polvo, jugás M&M, estoy en la casa de mi AR. Bueno, ganamos 5-1, igual si no tenés ganas decilo, no importa, es que, es que, estoy justo en un negocio. Estoy vendiendo por lupa. A ver qué estoy haciendo. Estoy jugando el regla con unos amigos, esperen. No es claro de tirar una red después de cada hora, si a un tipo quedás muy retrasado pero está bueno. Oh, coño. Uy, no, man. Me volví. Sí, este mapa qué es esto, boludo, parece una ciudad otaku. Pasa, Haití. Lo es. Ah, el centro. No, no llego, bro. No, me gusta eso que la pared haga el efecto de la bola, tío. Del balón. Ay, como me cagaste el turboide. Oh! No, ay, me equivoqué. ¿Qué somos? ¿El azul? Ah, no, somos el naranja. ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? Amigo, están los dos jugando de siete, boludo. No sé si va. No, la cagaste, fachimpiolonga. Sí, 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 fachimpiola. Sorry, chicos, es que no... No pasa nada. No. Ay, tío, sacaron el balón. Mira, toda mía, mira. Qué golazo, boludo. Vete, vete, boliviano. No. Ey, el otro día, el otro día estaba con mi viejo, pasé por San Luis y España. Tipo, muy heavy esa zona. Tipo, muchos bolitas ahí. Muchos bolitas. Mucho olor a gente que no es de este país. Jajajaja. Jajajaja. ¿Y qué pasó? La colectividad fría. Nada, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo me revanco la toma, ah. No, la re, boludo. Dale, bro. Ay, la re de nuevo. Gol. No, para, ¿cómo se patea para abajo en este juego? Siempre le pego a la pelota y tiro a la mierda. Jajajaja. Ah, buen punto. Jajajaja. Si, tenés menos velocidad, boludo. No, si, si, si. Oh, déjenme. No se metan. No, judío de mierda. No, 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 no. Sabe la toxiquidad del alma. Por algo será. No, bro, para el otro lado. No, bro, dejé de tocarme. No, bro, dejé de tocarme. No, bro. ¿Quién fue el pelotudo? Jajajaja. Los tres ahí como unos dumps. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajaja. No, man. Jajajaja. Soy la verga en polvo. Jajajaja. No usen jabón en polvo porque les daña lavarropa, ¿ok? Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Pienso la buena vida. Noo, la concha de tu madre. Jajajaja. No, eso es lo que pensó. No, me pensó. Jajajaja. 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 Jajajajaja. Jajajaja. ¿Por qué se ríe este premio de la demo del orto? No, man, cuando había sido guerras, guerras mundiales, nos hicimos una fecha, nos hicimos una fecha, nos hicimos una fecha, nos hicimos una fecha, nos hicimos una fecha. No, bro, nos están cagando, nos están llenando las canastas de goles, ¿no? ¿No dicen los goles? No, ¿no? ¿Españones? O sea, no las duele. ¡Chuta! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Chuta! Bueno, pero... ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! Bien, bro, yo iba a hacer lo mismo, pero yo iba a hacer bien. ¡Ay, bro! ¡No, bro! ¡Ah! ¿Aló? Es cierto que ellos tienen la cancha a su favor, ¿cuándo cambiamos de lado? Conoce, veo este mapa más grande de su lado, ¿no? Te morí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no... Está re violado Gua, pero... No, no, uff Bien, y Tommy, no existe nada, pero bien Bueno, el problema... Tad tuvo que... El árbitro... Tad dijo, estás por favor, claro Me voy a poner... El mí... No, bro, esto... Si, si Lo atravesaba un puñetazo Si, si Si, si Si, si Si, si, si Si, si, si 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 Cuidadito, cuidadito, cuidadito. ¡GOL! Me cambié, me cambié el nombre ya. Estaba agachado. Ahí está. ¡Ay, no! Me cambié a fondo de vestir, Iván. ¡Apono! ¡Pachiquiota! ¡Estamos pachiquiota! ¡Aveis! Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Esto básicamente es una recopilación de los mejores momentos de las cosas que pasan cuando estamos en vivo e indirecto en Twitch.tv barrafrancobloto74 Así que si les gusta toda esta recopilación y lo quieren ver en vivo e indirecto básicamente tienen que ir ahí y darme follow que me va a ayudar mucho ya que necesito llegar los 50 follows en lo posible antes del miércoles 7 de marzo, así que espero que me puedan ayudar en eso y ya saben acabo de estar subiendo todo eso así que nada más que decirles. Espero que les haya gustado y nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!